Porque ya no me baila un gusano en la tripa Cuando suena el teléfono y escucho su voz Porque no me arreglé para la última cita Y no usé su perfume ni me puse tacón ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte Pero me cuesta tanto decirlo a la cara Aguanta un poco más o lo echamos a suerte Lo echamos a suerte ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias Bienvenidas, ella baila sola, Marta Botia y Virginia Moss Gracias por estar aquí Me acompañaba, pues, el guitarrista, claro, claro que sí Chicas, realmente imposible no recordar aquellas épocas tan bonitas Los años 90 que han quedado no solamente en el corazón Sino que también las letras son muy actuales, ¿no? Porque por lo menos en esta canción tocan una temática De la cual, pues, creo que... Sigue pasando Claro, ¿no? Y aparte poco nos escapamos Cada semana se nos pasa el gusano Claro que sí ¿Cómo así salió esta canción? ¿Cómo así salió esta letra? Porque además es una letra que cuenta mucho, ¿no? Sí Yo esta canción recuerdo que la compuse hablando por teléfono con alguien Ajá No sé qué pasó, me inspiré Solté el teléfono y me puse a escribir Y dejé la persona con el teléfono de esos antiguos, del agarradero, así Claro, claro, lo que había No había móvil ni speaker Con el cable, este enredado Exactamente Y dice... Y luego ya seguía hablando Y no me acuerdo por qué, ni con quién hablaba, ni qué pasó Fue como que la tenía que vomitar esta canción La tenía metida... Y así fue Bueno, qué bonito O sea, no tiene una historia como profunda, nada O sea, la hice... De arriba a abajo No, pero igual, o sea, digamos, sí Yo diría que sí O sea, que es una... Más que la historia, que viene a ser de pronto algo más cotidiano Pero la letra sí es profunda, ¿no? Sí que lo es Claro, claro Que no te cueste hacerla no quiere decir que no sea interesante Correcto Lo que pasa es que... Me parece increíble lo que me dices, ¿no? Porque normalmente cualquiera, ¿no? Hubiéramos pensado que en hacer una canción de este tipo, ¿no? Tan profunda, además tan bien ensamblada Y por supuesto la musicalidad que también pinta redondo Te hubiese tomado más tiempo, ¿no? En otras, en otras he sufrido y he sufrido Y me he peleado con las frases, la música Pero esta fue fácil Pero lo curioso de esta canción Es que yo la compuse y la dejé olvidada Porque el estribillo cuando decía Más, más fuerte Me daba vergüenza cantarlo delante de la gente Y no lo cantaba nunca Esta canción la tenía escondida solo para mí ¿Vergüenza por qué? Porque lo de... No lo había oído nunca Me parecía como... Y entonces mi productor nos decía Necesito temas, necesito temas Necesito todos Tú eres autor y compositora O sea, tú también le diste la forma de la música Todo, todo, todo ¡Guau! ¡Qué capa! ¡Qué capa, me encanta! Y entonces él decía No, necesito más, necesito más Y yo decía No tengo más canciones Solo tengo esta La que tengo escondida ahí O sea, que la sacaste así Como que la voy a tener así Y de repente resultó ser el primer single De Llave de la Sola Milión de discos España, Hispanoamérica completa Y a mí me da vergüenza Fíjate qué pequeñas somos Sí Y sabes qué También creo yo Importante mencionar Que toca Digamos un tema Que hoy por hoy Está vigente Que tiene que ver Con el empoderamiento De la mujer Porque muchas veces Ese tipo de cosas Que callamos Así como algo tan sencillo Como que Oye, me da un poco de vergüenza Mostrar esta canción Me da un poco de vergüenza De repente decir Lo que siento Oh, sí ¿No? Y queriendo Digamos poder decirlo A través de una canción Sí, es más fácil Es más fácil Nos decía mucha gente Yo retoco mi pareja Con tu canción Solo he tenido que poner Pin, pin, pin Y ya sabía Lo que venía ¿Te suena algo? Sí, esto es lo que hay Chicas, lo máximo No es la primera vez En Perú tampoco Ya ustedes han estado aquí ¿Qué número vendría a ser De vez que visitan? Como cuatro o cinco veces Cuatro o cinco veces Sí, más o menos Sí, maravilloso Y siempre que vienen Se dan el tiempito De visitar, digamos Lugarcitos Siempre hay algún ratito Y por lo menos Para comer algo típico Para así dar un paseíto Para ver alguna zona Incluso cuando vas De televisión en televisión O a ensayos o tal Pues estás mirando por el coche Disfrutando Viendo un poquito De las ciudades Y de los Viviendo un poquito Claro, claro Pero bueno No tenemos tanto tiempo Venimos a trabajar Y queremos trabajar Claro Justo conversaba Hace un momento Pues con Alberto Como soña Que me decían Que no es la primera vez Que coinciden En el escenario Y claro, bueno Nosotros tenemos Tanta influencia Y en general Pues de la música De España Que realmente Son innumerables Los exponentes De música Que son tan buenos Y pues claro Se dan Este tipo de encuentros Claro Hacemos en el escenario Varias veces Sí A mí me encanta Siempre Lo pasamos Ay, dale Yo tengo esto Pero como cantante Yo siempre voy a hacer así Oye, bueno Hacer la invitación Para verlas Este sábado ¿Es este sábado? Mañana Sí, mañana Es mañana ya Mañana invitamos A todo el mundo Donde estamos Aquí Invitamos a todo el mundo A que venga Al parque de la exposición A partir de las Ocho A partir de las ocho Las puertas salen a las seis Vamos a estar con nuestros musicazos Sí Él es Tulo Es nuestro director musical De nuestra banda Tocamos con todo Músicos peruanos Deliciosos Suena la gloria Y vais a disfrutar Porque son éxitos Canciones muy conocidas Mucha risa Teo es muy divertido Alberto es muy divertido Lo estáis comprobando Sí, sí, sí Nosotras más todavía Todas Y nosotras luego Virginia a lo mejor Se quita la ropa Bueno, no sé Sí Pero no Es una sorpresa Es una sorpresa Excelente, chicas Lo máximo Bueno, nos quedamos Entonces disfrutando Un poquito de Un poquito más De su música Con otra de las canciones Que también calaron Y quedaron pues Eternas En boca de todos Y todas, por supuesto Como es Amores de Barra Sí Sí Excelente Entonces nos quedamos Cantando con ellas Un aplauso Gracias Gracias Nos vamos al corte Y nos vamos con cómplices También A ver Un poquito más Madre de Dios mal puesto en el baño Colirio en los ojos Pego te derrime la copa en la mano Y vuelvo a tu lado Mañana entera el concierto Muchas gracias Gracias chicos Mucho más aquí en Te veo a la una Volvemos